El sábado tuve una boda de las que me encanta, porque era la pareja, su niña de 7 años, el hermano de ella y un matrimonio amigo que fueron los testigos. No había familia porque toda la familia vive en Colombia y ella llevaba años, ellos viven en Homestead y vienen de Homestead hasta aquí, llevaban años, sobre todo ella, queriendo casarse y le dijo al esposo, ya, que venga el que venga y si no viene nadie, no viene nadie. Y fue muy bonito porque no había distracciones, aquí no había coreografías, se le llamó las coreografías, nada de eso, eran ellos dos, su niña y las otras tres personas. Curiosamente, escogieron un evangelio que casi ninguna pareja elige para la boda y es la de la casa construida sobre la roca y construida sobre la arena. Y conocemos muy bien ese texto. Pero el principio de ese texto es muy fuerte porque Jesús dice, no todo el mundo que me diga Señor, 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 se salvará. Incluso creo que en Lucas se empeora el texto porque dice que llegaron y dijeron, estuvimos predicando tu nombre en las plazas, Señor, estuvimos expulsando demonios en tu nombre. Y Jesús les va a decir, yo no los conozco a ustedes, no sé quiénes son. Y ambos relatos introducen el tema de la casa sobre la roca y la arena con la frase hoy del final del evangelio de hoy. El que cumple mis palabras, las escucha, Ese es el que construye la casa sobre la roca. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tú y yo vivimos la vida entera haciéndonos la pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué quiere Dios en mi vida? Y es una pregunta muy importante, una pregunta fundamental, pero es una pregunta demasiado amplia si la dejamos simplemente así. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Yo he tendido siempre la tendencia a vivir adelantado y me ha costado mucho trabajo a vivir el presente, porque siempre estoy fantaseando del futuro, que diga. El futuro, vivo en el futuro. Y he tenido que aprender a bajar esa frase, esa pregunta, de qué quiere Dios en mi vida, a qué quiere Dios en mi vida hoy. Y eso es más difícil, porque tú y yo nos ponemos a fantasear de qué quiere Dios en mi vida dentro de cinco años. Pero ¿qué quiere Dios en mi vida hoy, este martes? Lidiando con lo cotidiano, lidiando con el trabajo, lidiando con la familia, lidiando con la parroquia, lidiando tú en tu vida diaria. ¿Qué quiere Dios hoy de ti en este martes? Eso es más difícil que construirnos un castillo en el aire de donde vamos a estar dentro de cinco años, darle. Y lo que me hace y te hace a ti, hermano y hermana y madre de Jesús, es que en este martes, tener los oídos abiertos para medida que el día avanza, ir descubriendo qué quiere Dios de ti y de mí hoy. Y cómo respondemos a esas visitas inesperadas que no están en la agenda del día de hoy. Y ahí es cuando Dios se cuela y nos pide algo. En el día de hoy, en lo cotidiano de hoy, lo que nos hace realmente construir la casa sobre la roca sólida y lo que nos hace, hermanos y hermanas y madres de Cristo Jesús, es que en este martes descubramos la voluntad de Dios y la cumplamos. Así que le pedimos esa gracia al Señor. En este martes, Señor, ayúdame a tener el corazón bien abierto para percibir tus movimientos en mi corazón, en los eventos y responderte que sí. Tengo una casada en sábado y fue una de esas casadas favoritas que realmente, realmente disfruto. It was only the couple and they have a seven-year-old girl and it was her brother and two friends. That's it. It was right here in the chapel. And she's been wanting to be married by the church a long time. Both families live in Colombia and she finally told her husband, you're marrying me by the church. Se casa, voy por la iglesia. Y lo llevo por la oreja y se casaron por la iglesia. Pulled him through the ear and they were here on Saturday. And it was wonderful because there was no distractions, there was no fancy wedding gown, there were not 15 people walking down the aisle, none of that. It was just them, the Eucharist, their vows, their child, and that was it. It was wonderful. And they picked a gospel that very rarely a bride and groom pick, which is the house built on the rock and the house built on the sand. And we have heard that many, many times in our lives. But the introduction to that story is very, very strong. That Jesus says, Because no one, not everybody who comes to me crying, Lord, Lord, is going to, coming to the kingdom of God. And I think it's the gospel of Luke that even gets worse. Not everyone who comes to me saying, I preached your word in the marketplace and I expel demons in your name. They're not going to make it necessarily into the kingdom of God. The one who listens to my words and do my will, they are the ones who will make it into the kingdom of God. And then he gets into the house built on the rock and the house built on the sand. So the gospel this morning at the end is the same thing. Who is my mother, my brother, and my sister? They are the ones who do the will of my Father, the will of God. You and I spend our whole lives saying, Okay, what does God want from me? What is the will of God in my life? And that's a very foundational and a very important question. But it's too, too big. And my tendency throughout my life has been always to live in the future, where I want to do what I want to do. And I have to bring everything down to the day, to today. So the question is, what does God want me to do today, Tuesday? How am I going to respond to the will of God in my life as Tuesday unfolds? Through the people I live with, the people that I serve, the people that I work with. How am I going to respond to God on Tuesday? And my response is going to make me, or not make me, his brother, his sister, his mother. So we pray this morning that our ears and our hearts be attentive to the movement of the Spirit within us and through the people and events of the day and be ready to respond, yes, to whatever comes through this Tuesday. Because that's going to make you and me brother, sister, and mother of Jesus. Jesus. Gracias.